Pero bueno, para hablar de todo esto, de qué nos quedó finalmente sobre este presupuesto para el 2023, lo tenemos al economista Agustín Echevarne. ¿Qué tal Echevarne? ¿Cómo está? Buen día, muy bien. Bueno, una mirada de lo importante y de lo que no se pudo conseguir en este presupuesto de su parte. Sí, bueno, el primer punto es que entender qué es el presupuesto. El presupuesto es un pronóstico de ingresos y una autorización de gastos. Entonces, en el pronóstico de ingresos, lo principal que tenés en un país con 100% de inflación es ver cuánto es la inflación. Ahora, si vos ponés que la inflación va a ser 65%, cuando los economistas creemos, los más optimistas creen que va a ser 95%, el otro va a ser mucho más, pero por ejemplo, 95% anual o 100% anual para el año que viene, o sea, equivalente a lo que fue este año. Entonces, lo que te están diciendo es que te están diciendo que los ingresos van a ser mucho menores de lo que realmente van a ser. O sea, si yo analizo el presupuesto, digo algo que no dice nadie, que en realidad lo que está escrito va a ser probablemente un superávit de 118%. Por supuesto, eso no va a ocurrir porque van a aumentar los gastos a mitad del año. O sea, cuando llegue septiembre, lo que puede, va a haber una nueva ampliación del presupuesto, una nueva ampliación de gastos. Por lo tanto, el presupuesto es un dibujo. Es un dibujo que todos sabemos, que todos los que lo votaron saben que es un dibujo, todos saben que no se va a cumplir, todos saben que se va a gastar mucho más de lo que está escrito, porque la inflación va a ser mucho más alta. Entonces, ese es el primer punto. Por eso es que los que votaron negativo tenían razón. Una cosa es no dar quórum, otra cosa es votar a favor. Yo creo que dar quórum puede ser un acto de, digamos, de civilidad, pero votarlo sabías que estabas votando un dibujo. O sea, ahí hay un primer tema. Después tenés un tema que, bueno, estás diciendo que vas a autorizar gastos, y además, en algunos casos, autorizar aumentos de tasas o impuestos. Y en otros casos hay aumentos de impuestos encubiertos. Y ahí es donde yo creo que, lamentablemente, hubo cosas que no gustaron, ¿no? Por ejemplo, el aumento de la tasa aeroportuaria, donde incluso espacios liberales terminaron contribuyendo porque se ausentaron en ese momento de la votación. Lo cual es malo. También me parece que es malo, en este caso, que yo siempre quiero bajar impuestos, y me encanta la baja de impuestos para todo el mundo, lo que no me gustan son los privilegios. Y la justicia, los jueces y los empleados judiciales, tienen el privilegio todavía de no pagar impuestos a las ganancias. No los nuevos, porque en la época de Macri se aprobó que los nuevos jueces tenían que pagar el impuesto a las ganancias. Pero la verdad es que yo creo que es un privilegio inaudito, y por eso me parecía, en realidad, bien que se retire ese privilegio. Ahí, nuevamente, hubieron ausencias que permitieron ese tema, ¿no? Entonces, que no se apruebe en ese caso. En realidad, votaron en contra en ese caso, perdón. Y yo hubiera votado a favor. Es decir, que me parece que cuando uno mira todo este tema, es correcto lo que decís. Fueron 22 horas corridas de sesión, lo cual es imposible permanecer 22 horas en el mejor estado de año. Lúcido, por lo menos. Y lúcido, exactamente. Entonces, creo que hubo cosas buenas, hubo cosas más o menos. Pero lo más grave es que seguimos teniendo la principal ley de la nación, que es la que fija el gasto público, sigue siendo un dibujo. Ahora, doctor, si la inflación está subvaluada, no presentada en este presupuesto, habla de un 60. Y todos sabemos que va a ser muy superior. Cuando el gobierno comienza a recaudar fruto de la inflación y de los precios que aumentan, más recaudación. ¿Dónde va esa diferencia en esta recaudación que hoy se propone con la que realidad va a tener? Bueno, van a hacer más gastos. Entonces, para hacer esos mayores cantidades de gastos, debieran tener una ley en el Congreso el año que viene de ampliación del presupuesto. Cosa que, si no lo aprueba el año que viene, probablemente termine siendo un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, termina naciendo que sea el Ejecutivo el que determine lo que, según la Constitución, tiene que determinar el Legislativo. Ese es el problema que tiene Argentina. El dibujo termina generando una descomposición de las instituciones de la Argentina, que no están funcionando bien. Todos sabemos que no están funcionando bien. Ahora, hay un tanto escondido, no me gustaría utilizar este término, pero no se me viene a la mente otro, un aumento de tarifas dentro de este presupuesto. Sí, y también tenés, por supuesto, y también vas a encontrar, por ejemplo, cuando mirás la recaudación, que, por ejemplo, bienes personales, ahí hay un aumento encubierto, que probablemente sea porque están pensando hacer un aumento muy grande de evaluaciones fiscales, que después te va a repercutir en otros impuestos, en el ADL, en varios temas. Pero, en esencia, lo que uno está viendo es que no hay recortes de impuestos, de gastos, más allá de que se habla del recorte de educación y demás. Son todos pequeños recortes, pero no hay una cosa fundamental. Si vos querés hacer realmente una reforma del Estado para hacer un Estado pequeño y eficiente, lo que tenés que hacer es el recorte de las funciones que el Estado no tiene que hacer. Entonces hay un montón de cosas que hace el Estado que no tiene que hacer. Y hay un montón de gastos políticos que tampoco están recortando. Entonces, realmente lo que están haciendo es mantener el esfuerzo del sector privado, hacen un dibujo para que no se vea bien dónde vas a gastar, que después tengan mayor discrecionalidad del presidente para decidirlo en la segunda mitad del año que viene, cuando vas a ir viendo que te sobran los recursos porque subestimaste la inflación. Es decir, es más de lo mismo, básicamente. No hay nada que te indique que la Argentina cambió. Cosa que, por otra parte, nadie esperaba que este gobierno cambie a la Argentina. Ya a esta altura estamos ya en la parte final del gobierno. Y lamentablemente yo creo que Argentina va a ir a una crisis el año que viene, porque el Banco Central no da más. Cuando uno mira el balance del Banco Central no te aguanta. Creo yo, un año y medio más. ¿Algún detalle, digamos, que sirva como para mirar el futuro a corto plazo con un poquitito más de optimismo? No, ¿no? ¿O sí? Para mí, yo tengo cierto optimismo, pero tengo cierto optimismo en que los argentinos empiezan a entender mucho más este problema, empiezan a comprender que el problema es el Estado, en lugar de ser la ayuda, termina siendo el problema, porque el Estado está fundido, los bonos del Estado valen 22 centavos, o sea, tiene un descuento del 78%. Imagínate, vos compras un bono a una empresa con un descuento del 78% porque esa empresa está quebrada. Entonces, evidentemente, el Estado argentino está quebrado y va fundiendo a los demás. Entonces, funde al sector privado con la inflación, a los salariados, funde con los impuestos inmensos a las empresas y a las personas, y va fundiendo a los bancos también, los va a terminar fundiendo, porque va a obligar a los bancos a no pagar a sus depositantes, porque si el Estado es el principal deudor y no va a pagar, vas a tener una serie de problemas. Entonces, eso es lo que hay que resolver, y todavía no está en discusión cómo resolverlo. Pero yo creo que los argentinos se van dando cuenta de que acaba de haber que hacer un cambio, una reforma muy importante, y el año que viene es un año electoral, y eso es lo que me da optimismo. El economista Agustín Echevarne. Echevarne, que siga usted muy bien, muy amable como siempre, y buena jornada.